Bueno, pues esta mañana ya todos estamos listos para este gran evento que viene este fin de semana. Espero que ya tengan su hotel reservado, que hayan comprado sus tickets, que se den la oportunidad de estar en este evento que vamos a tener este fin de semana. Y no lo veamos como una inversión para nuestro negocio. Acuérdense que si no invertimos en nuestro negocio, no vamos a ayudar a ningún lado. Muy buenos días. Le digo que están en el baño. Acabes eso. ¿Eh? A ver, ya. ¿Ya? Pues déjense. Ahí va. Póngale mudo a tu llamada. ¿Tú sabes que se está conectando? ¿No? ¿Tú sabes que se está conectando? Estamos esperando que se está conectando. Dénos un minutito ya para conectarnos. Gracias. 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 The conference is now in presentation mode. Your line is muted. Hello? Buenos dias. Me escuchan? All participants are now unmuted. Buenos dias. Hola, buenos dias. Buenos dias, buenos dias. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a esta gran millonaria, esta persona que ya es una LCD, que ya está manejando todos sus sueños, que ya está ganando el dinero que ella quiere. Esta persona que cuando le enseñaron esta gran oportunidad, ella decidió tomarla. Ella no lo pensó. Ella dijo, ¿cuántas personas yo le voy a poder cambiar la vida? Quiero que le damos la bienvenida a la señora que ella nos va a compartir. Vamos a hacer esta llamada corta, para hablarles de lo importante que es ir a los eventos. ¿Qué debes estar en un evento? Porque un evento es lo que te va a cambiar la vida. Señora, ¿está ahí? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, de ti. Ok, muchísimas gracias, Ceci. Y gracias por empezar la conferencia. Disculpen un poco la tardanza, pero estamos aquí. Voy a poner el teléfono en conferencia para que no se escuchen los ruidos un momento. ¿Qué? ¿Qué? No se escuchen los ruidos un momento. No se escuchen los ruidos. No, no se escuchen los ruidos. No se escuchen los ruidos. que viene, entonces estamos ahorita todo preparándonos preparándonos el vestido de gala, el traje de gala todo para este gran día imagínense, este día es tan emocionante, porque es nuestro primer año de la compañía nuestro primer aniversario es algo bien grande, es algo tan emocionante, es como un día con tanta emoción, de verdad quien amamos este negocio quien amamos lo que estamos haciendo la gran oportunidad que tenemos en nuestras manos, este día es como si fuera el día en el que va a ser algo muy pero muy especial para nosotros y nos estamos preparando con lo mejor, escoger el mejor vestido, escoger todo lo mejor para este día, espero que de verdad todos estemos así con tanta emoción y esperando este día, realmente es algo bien grande que estemos con esa emoción que va a pasar en este evento, yo solo les digo va a ser algo muy grande yo no sé, nadie me ha dicho nada, pero lo sabemos lo sabemos que va a ser algo muy grande, la expectativa es muy grande de esta de este aniversario de la compañía, imagínense el primer año, yo recuerdo cuando el dueño él dijo que en su otra compañía cuando ellos empezaron su negocio en la otra compañía que ellos al primer año pues pasaron dificultades fue algo difícil porque estaban empezando su negocio con nosotros no con nosotros ya es diferente dice que ellos al quinto año allá hicieron una fiesta a lo grande a celebrar a lo grande ¿por qué? porque ya comenzaron a crecer pero con nosotros es diferente ¿por qué? porque ellos ya tienen la experiencia ya tienen su otra compañía nosotros ya somos prácticamente somos su bebé la compañía China for Network más es algo bien grande con ellos porque ya tienen la experiencia ya saben qué hacer todo entonces yo sé que esto va a ser un gran evento va a ser una gran fiesta y realmente estamos bien emocionados bien emocionados pero bueno el tema que yo les voy a hablar hoy es un tema bien serio bien serio se llama la ley del primer círculo cuando nosotros comenzamos en nuestro negocio sabemos que que lo que es desde mercadeo multinivel se necesita para empezar necesitamos una sola cosa es a nosotros ¿verdad? nosotros somos el primer círculo si ven cuando les dan la presentación la primer bolita dice tu nombre ¿verdad? eres tú tu nombre ahí aparece en la primer bolita y luego de ahí te dice trae a tus dos tu derecho y tu izquierdo pues ¿qué pasa? ponese todo nuestro negocio comienza con nosotros mismos ¿verdad? entonces ¿qué pasa? cuando dicen oh mira pues tu negocio empieza aquí contigo tú te firmas empiezas a trabajar eres tú el primer círculo eres tú tu negocio comienza contigo mismo yo les voy a decir ¿por qué? muchas veces nuestro negocio está estancado muchos yo no digo todos solamente algunos quiero decir porque esto nos puede servir mucho para para nosotros dice tú eres el que vas a decidir hasta dónde quieres llegar tu negocio y cuánto quieres ganar número uno tenemos que hacer primero antes que todo después de que ya nos inscribimos cambiar nuestra mentalidad cambiar nuestra manera de pensar cuando cambiamos nuestra manera de pensar es cuando vemos los cambios es porque si muchas veces le echamos culpa a otras personas muchas veces decimos oh este mi negocio no funciona mi negocio no va adelante mi negocio está estancado mi negocio no sé la gente no quiere empezar la gente se inscribe pero no hace nada y entonces dices empiezas a echar culpa dice oh no crezco porque la culpa es de mi patrocinador la culpa es que mi patrocinador no me enseñó no hace lo que tiene que hacer oh no la culpa es de los de arriba oh si de los de arriba es de Nemo de José Luis de Margarita de todos los de arriba son la culpa porque no nos informan bien o sea siempre muchas veces queremos echar la culpa en otros y eso no es así porque todo depende de cada uno de nosotros acuérdese que este es nuestro negocio este es un negocio independiente aquí no tenemos un jefe aquí no tenemos nadie que nos mira el tiempo que nos diga a qué horas vas a entrar a qué horas vas a salir qué hiciste cuéntame qué hiciste hoy me tienes que decir todo lo que hiciste hoy y los resultados que hoy hiciste no aquí no porque este es tu negocio tu negocio independiente por eso todo depende solamente de ti tú eres el primer círculo tú eres el dueño de tu negocio tú eres el único que puede hacer y deshacer todo en tu negocio si te va bien qué bueno si no entonces hay que hacer cambios ¿verdad? primeramente cambiar la mentalidad muchas veces dices oh no es que mi patrocinador no hizo esto o aquello o tal cosa pero si sigues con esta mentalidad tu negocio y tu vida van a estar de la misma manera sin resultados y eso se debe a que no has madurado en redes de multinivel fíjese lo que es importante cuando no se ha madurado en redes de multinivel y tiene la mentalidad todavía una mentalidad de empleado entonces quieres ver los resultados rápido de inmediato quiero ver resultados ya más sin embargo no te das cuenta que en redes de multinivel es un negocio eso ya hablé anteriormente es un negocio es un negocio independiente que va a tomar tiempo también pero que en ese tiempo también depende mucho de ti porque es tu negocio eres tú el que va a llevar tu negocio a otro nivel pero si tiene la mentalidad de empleado la mentalidad de escasez la mentalidad de pobreza entonces no estás creciendo no estás haciendo nada por tu negocio tú eres el único que puede saber si todavía tienes esa mentalidad de echarle la culpa a todo el mundo por tus resultados es aquí donde está la diferencia si quieres echar la culpa en los demás tu negocio va a seguir de la misma manera o si quieres hacer el cambio y tomar tu propia responsabilidad todo comienza contigo yo sé esto porque empecé a investigar esto porque en la organización se escucha mucha gente que empieza a quejarse o es que esta persona no hizo esto es que esto lo otro es un quejas que te están amarrando tu negocio que te están dejando tu negocio estancado porque no has puesto tu propia responsabilidad sobre ti entonces todo comienza contigo y si realmente queremos un negocio próspero un negocio con resultados comencemos con nosotros mismos cambiemos nuestra manera de pensar porque si no cambiamos esa mentalidad estamos perdiendo el tiempo y nuestro negocio queda estancado porque echamos la culpa en otros y no asumimos la propia responsabilidad el propio error nuestro propio compromiso pero si hoy mismo hacemos este cambio nuestro negocio va a salir del estancamiento porque ya vamos a tomar la propia responsabilidad de nuestro negocio todo comienza contigo mismo tú eres el primer círculo de tu negocio ya hoy hemos descubierto esos errores pero principalmente el primero que ha dejado nuestro negocio sin avanzar es mucho de esto porque nuestro negocio es nosotros somos el primero somos nuestro primer círculo y si nuestro primer círculo no funciona como va a estar realmente nuestro negocio hoy es el día del cambio de asumir nuestra posición y dejar de culpar a otros tu negocio comienza de ti para abajo si ven su negocio es de ustedes para abajo así es que toma tus propias responsabilidades y tus propios desafíos y comienza a ser el líder de tu organización y aprende todo acerca de tu negocio tú eres el líder tú eres el único que necesitas para crecer no es otra persona eres tú mismo tú mismo tú eres esa persona para comenzar la duplicación la duplicación del negocio la primera persona a liderar somos nosotros mismos ya como todos sabemos nuestra compañía nos dio todo tenemos un buen producto nosotros no tenemos que buscar oh voy a empezar mi negocio y tengo que ver cuál producto voy a crear para empezar a distribuirlo no o también crear un plan de compensación no ya todo está hecho está el producto maravilloso que tenemos en nuestras manos que está cambiando vidas tenemos un plan de compensación maravilloso que está dándonos resultado tenemos un sistema a seguir entonces pero si no está funcionando entonces el error no están los demás el error es nuestro y hagamos el cambio dejemos de quejarnos dejemos de apuntar el dedo y echar culpas en otros para no aceptar nuestra responsabilidad y si hacemos este cambio también nuestro negocio va a dar el cambio y vamos a ver los resultados imagínense esto es algo bien grande si hacemos este pequeñito cambio dejarnos de quejar y solamente empezar a prepararnos a preparar el tú a preparar el yo a prepararme yo entonces es ahí donde vamos a ver los resultados en nuestro negocio también les voy a decir cuatro elementos para tener éxito en nuestro negocio número uno tener un deseo ferviente de que quieres hacer este negocio de verdad desearlo y tener ese ese deseo de hacerlo tener la visión también la visión de poder manifestar lo que nosotros queremos en nuestro negocio tener fe una creencia absoluta de que lo vamos a lograr de que si nuestra meta es llegar a lograr el bono del carro pues poner esa fe esa creencia absoluta de que lo vamos a lograr número tres planificación acción acuérdense que les dije ahorita que somos el gerente general de nuestro negocio el gerente general de tu código de ID imagínense el negocio comienza con uno mismo entonces nuestro ID es nuestro código nuestro gerente general somos nosotros después de ahí viene la acción la acción después de la planificación viene la acción que es lo que vamos a hacer cuarto paso persiste porque esto no termina hasta hasta llegar a al carro no esto va hasta llegar al 10 estrellas de nuestro negocio esa es nuestra meta ese es nuestro plan eso es si hemos visto hasta hasta cuando llega 10 estrellas wow todos queremos llegar al 10 estrellas entonces ese es nuestro meta final llegar a 10 estrellas y para eso se necesita de persistencia de resistencia ponerle todo de nuestra parte para lograr ese 10 estrellas entonces tenemos que persistir hasta el fin no darnos por vencidos dice todos comenzamos nuestro negocio multinivel con el deseo con las ganas porque si ya vimos esta visión nadie a a chime for never a chen a esta maravillosa oportunidad solo por entrar solo por ah voy a invertir esos 450 dólares solamente por hacerlo no todo lo hicimos con un verdadero una verdadera fe una verdadera creencia en lograr nuestras metas en lograr nuestros sueños entonces si hicimos esa inversión no fue solo por hacerla no sino fue porque realmente vimos la visión, realmente creímos que lo podemos lograr, realmente creemos que podemos hacerlo. Entonces, se necesita de verdad ser bien perseverantes. Aquí les voy a dar también, dice, a ocho secretos para que tu negocio tenga a crecer, a expandir o a comenzar. Dice, todo comienza con una decisión, ¿verdad? Decidir, pues, comenzar nuestro negocio. Eso ya lo hicimos. Ya tomamos la decisión de pagar los cuatrocientos cincuenta. No fue algo así como les dije ahorita, por hacerlo, no. Fue porque tomamos la decisión de llevar este negocio a cabo de lograr las metas de llevar nuestro objetivo realmente. El segundo, necedad. Ser bien necios, bien persistentes, porque si no tienes necedad, no vas a seguir, porque creen que muchas personas ya no han seguido, porque les salta eso, una necedad, una perseverancia. Tienes que ser necio para perseverar en tu negocio, porque sabemos que si funciona, ya hay resultados. Necedad para ser un emprendedor. El siguiente, el tres, capacitación. Aprende todo acerca de tu negocio, de tu oportunidad, del producto. Siempre hemos dicho aprender del producto, del negocio, capacitarnos para todo, para cómo hacer presentaciones, para reuniones. Si no sabemos, bueno, pues todo se aprende. Todo se aprende. Nadie nacimos enseñados, ni nadie ya sabemos algo. No. Cuando comienzas un trabajo nuevo, aprendes a hacer ese trabajo. Entonces, lo mismo aquí. En esta oportunidad es lo mismo. No sabemos hacerlo. Bueno, pues voy a aprender. Voy a hacer de todo para capacitarme, para aprender, para hacer lo que tenga que hacer, pero mi negocio va a crecer. Voy a lograr mis metas. Cuarto, organización. Aquí entra. Organiza el tiempo que quieres dedicar a tu negocio y respétalo. Pon las horas y hazlo. Porque como muchas veces sabemos que como es nuestro negocio propio y pues nadie nos manda, nadie nos dice un horario, aquí somos el jefe y yo sé lo que hago, pues entonces, sí, está bien. Pero aquí entra la disciplina. Aquí entra lo que tú dices. Bueno, yo voy a dedicarle este tiempo. Le ponen las horas que dedicas a tu negocio y hay que respetarlo, hacerlo para que también habiendo esta disciplina, pues nuestro negocio va a tener resultados. El quinto paso, discernimiento. Discernimiento es tomar lo que te sirve y desechar lo que no. Usa lo que necesitas y lo que no, deséchalo. Hay muchas cosas que no nos sirven y no es para todos, como el tema que dije hace rato. Pero para muchos puede que sí les ayude, para muchos puede que no, puede que no estén pasando esta situación y que su negocio esté creciendo y esté fluyendo porque no hay ese problema de quejarse y de echar la culpa en los demás y de echar la culpa en el líder. Ok, tal vez para muchos no es, pero para muchos tal vez eso dice, wow, tengo que hacer ese cambio porque es verdad. Yo siempre he pensado que le echo la culpa a los demás y no estoy tomando mi responsabilidad. Pues aquí es donde entra el discernimiento. A mí me, yo acepto eso porque sí me va a ayudar y no, para mí eso no me sirve. Aquí es donde entra. El sexto, perspectiva. Es darte cuenta que necesitas hacer cambios en tu negocio para lograr lo que quieres. Hacer cambios es todo lo que sea que si estás haciendo algo y no te está funcionando, pues vamos a hacer cambios. Vamos a ver por qué no está funcionando, qué voy a hacer para que funcione, porque todo depende de nosotros. Séptimo, pensar en grande. Todo empieza en nuestra mente. Si nosotros pensamos que lo podemos lograr, lo podemos lograr. Si nosotros pensamos que no lo podemos lograr, pues no lo podemos lograr. Como dijo Henry Ford, hay algo bien que él dijo, si tú dices que tú puedes, estás en la razón. Pero si tú dices que no puedes, también tienes razón. Entonces aquí es donde entra pensar en grande, creer que lo puedo hacer, creer que todo se puede, todo, todo se puede solamente hacer lo que tengamos que hacer, aprender lo que tengamos que aprender, pero todo se puede. Piensa en grande, piensa en grande. El ocho, respeto. Tiene que haber respeto entre nuestro negocio, entre las personas de nuestro negocio, respetarse unos a otros, respetar a los uplines, respetar a sus downlines, respetar a todo mundo. El respeto es bien importante para que nuestro negocio siempre esté armonioso, siempre esté muy bien. Y creo que eso es algo bien bonito en Zen porque lo estamos viendo. Hay un respeto, hay algo tan hermoso que solamente lo digo porque entre en las número ocho, pero realmente es algo bien bonito porque aquí lo estamos viviendo. Entonces, eso es lo que yo quería hablarles realmente. Hagamos el cambio, hagamos lo que tengamos que hacer y preparémonos, preparémonos todavía para este evento. Si muchos de ustedes no están listos o están pensando, oh, no voy a ir por esto, cualquier cosa, créanme, realmente no se lo pueden perder. Si ustedes se pierden este evento, se van a arrepentir, van a decir, ¿por qué no fui? ¿Por qué no estuve ahí? Este evento es muy, muy grande. Es el primer año de nuestra compañía. No es cualquier cosa, es el primer año de Zen, de Team Effort Network. Wow, es algo bien maravilloso, de verdad. Yo les invito, haga todo lo que tenga que hacer. El sábado nos decía José Luis, o sea, si no tienen el dinero para ir, pues imagínense, solo salga y venda producto y va a tener el dinero. Escusas no hay. Busquemos la manera, vendiendo producto, haciendo lo que tengamos que hacer, pero no podemos quedarnos fuera de este gran evento. Es algo bien grande. Yo solamente me despido de ustedes, voy a abrir las líneas y solamente vámonos, vámonos para Las Vegas. Porque ya está aquí, ya está a la puerta. Imagínense, hoy es lunes, ya solo nos quedan unos días. Nosotros vamos a salir el viernes, viernes por la mañana, nueve de la mañana a Oakland. Salimos para Las Vegas, nueve de la mañana. Y así otras ciudades van a comenzar a salir desde viernes para llegar más tranquilos, relajados, disfrutar un poquito. Y el sábado estar listos para nuestro gran evento. Muy buenos días. Aquí abro las líneas. All participants are now unmuted. Felicidades, Betty. Excelente conferencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya están listos para las Vegas? ¡Los vamos a las Vegas! ¡Listos, Betty! Gracias. Gracias por ser una gran líder. ¡Gracias, Betty! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hablas Felicitas aquí de Raicelia! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias, Felicitas! ¡Mucho gusto escucharlas! ¡Nos vemos en las Vegas! ¡Nos vemos en las Vegas! ¡Nos vemos en las Vegas! ¡Nos vamos a dar un abrazo bien fuerte! ¡Como dijo el señor Néstor! ¡Ya ahora en el presente! ¡Ya no en la distancia! ¡Ya no en la distancia! ¡Claro! ¡Ya nos vemos, Betty! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Un abrazo bien grande, familia! ¡Gracias, Betty! ¡Mari Solís de San José! ¡Muchas gracias, Betty! ¡Muchas gracias, señora Carmen! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias, Betty! ¡Le saluda a Elba, del área de San Diego! ¡Allá nos vemos en las Vegas, primero Dios! ¡Claro que sí, Elba! ¡Nos vemos en las Vegas! ¡Un abrazote! ¡Buenos días, Betty! ¡Le saluda a Pati de Los Ángeles! ¡Muchas gracias por su información! ¡Nos vemos en las Vegas! ¡Nos vemos, familia Tel!